Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio muy rápido de Grounded, oh yeah Hoy nos vamos a hacer esa misión que pone marcador de la rama caída de roble, ¿vale? Primera cosa que tenéis que saber, la rama caída de roble es esta y no está al lado del roble Hay que venir a la casa Y para que os guiéis, aquí hay un par de... bueno hay tres botes de pintura Pues hasta aquí, como lo veis, esta es una rama que hay caída Tenéis que subir por aquel extremo, creo que es lo único que se puede subir Venís por aquí, hay varias ramas, ahí hay una, ahí hay otra Y es esta de aquí, que vienes aquí y lo montas Y ya lo tenéis, 100 de ciencia y habéis cumplido la misión Bastante fácil, ¿vale? Lo único que tenéis que saber es eso, que la rama caída de roble no está cerca del roble Que es lo que me pasó a mí la primera vez que fui a buscarla Que me di mil vueltas alrededor del roble y no la encontraba Porque está aquí, cerca de la casa y como guía os diría las pinturas estas Está, de hecho está entre medias si queréis, entre la pintura y la calabaza de Halloween Así que nada, vídeo súper cortito, espero que os haya gustado Ya sabéis, darle like, suscribiros, compartir, comentar, todas esas cosas Que aunque parezca una tontería, me hacéis un grandísimo favor Y dicho esto, un abrazote y hasta el próximo episodio Chao Chao Chao